¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre ¡Yarita, Yarita! ¡Dicen! ¡Yarita, Yarita! ¡Dicen! ¡Yarita, Yarita! ¡Dicen! ¡Uh! ¡Yanarico! ¡La chinita del amor! Si tu te vas amor Me corto las venas Si tu me dejas amor Prefiero morirme Todos los tiempos hemos vivido Todo el tiempo me he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Por qué Quieres marcharte? Dime en que he fallado Si nada te ha faltado ¿Ahora por qué quieres marcharte? ¿Por qué? ¿Por qué? Papucho Internacional Willy Rojas Acompaña mi dolor Si tu te vas amor Si tu te vas amor Me corto las venas Si tu me dejas amor Prefiero morirme ¿Por qué? Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en que he fallado Dime en que he fallado Dime en que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte Tanto hiciste sin irte Pues lárgate Tanto hiciste sin irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Chauqui Producciones Chauqui Producciones Jorge Llanarito En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Ya estamos en tu corazón Ya estamos en tu corazón Así, así, así mi amor Muévelo, muévelo Básalo, básalo Muévelo, muévelo Básalo, básalo Así, así, así mi amor Música Policia Policia hermosa Dios te bendiga Por el amor que nos da Por los aplausos que nos regala Música Gracias Es el agradecimiento De la chinita más bonita Música Llenita, licencia, narito Música Banastín Bastanta, Brasil Música No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no Te imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Por ti ando tomando Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Música Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Música No, no sabes cuánto te amo Ahora te vas Ahora te vas Sin contar Todo lo vivido Música Llenita Es mejor que las cosas queden así No tengo el valor suficiente Para darte una explicación Simplemente es decirte adiós Música No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no Te imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Música Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas Música Pienso, pienso Por ti Pienso, pienso Por ti Pienso, pienso Por ti Pienso por ti Pégate, pégate Pégate mi ritmo Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y me pienso cada momento De día en mi trabajo pienso en ti En noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento Pienso en ti, ya estoy yo de mí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti solo en ti Pienso en ti, ya estoy yo de mí Pienso en ti, ya estoy enamorada Ay corazón, aunque estés lejos Pienso en ti, ya estoy yo de mí Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y me pienso cada momento De día en mi trabajo pienso en ti En noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento Pienso en ti, ya estoy yo de mí Pienso en ti Pienso en ti, ya estoy enamorada Pienso en ti, ya estoy yo de mí Pienso en ti, ya estoy enamorada Pienso en ti, cada momento Pienso en ti, ya estoy yo de mí Pienso en ti, ya estoy enamorada Apegadito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Icarica Chile M.I.S. Producciones Con ganas y amor En Buenos Aires, Argentina Sin fronteras, sin racionalidad Esta vuelvecita, esta vuelvecita, esta vuelvecita, esta vuelvecita Con alegría Radio Cifra A, en todo el gusto ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Llega y escucho! ¡Sombreros y caballeros! ¡Boutique, brisqueada! ¡Eso! Porque nadie nos quita el mío Y se quito siendo Los reyes del zapateo ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete, no seas así! ¡Muévete! 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 ¡Muévete Ay, muy enloquece Eres mi bendición, eres mi partidio De tanto quererte, ay, muy enloquece Mi botellita de alcohol no te pide Mi botellita de licor no te acabo Estoy tomando, recordando tu amor Estoy tomando porque quiero olvidar Te olvidaré, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Con este último vaso de licor Te pedí tu recuerdo Salud, salud por este sentimiento Buena producción es internacional Eres mi bendición, eres mi maldición De tanto quererte, ay, muy enloquece Eres mi bendición, eres mi maldición De tanto quererte, ay, muy enloquece Mi botellita de licor no te pide Mi botellita de licor no te acabo Estoy tomando, estoy tomando Estoy tomando porque quiero olvidar Te olvidaré, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Una vez más y otra vez Puede ser un error Pero si te volví a repetir Chicas, chicas, su grito Hey, cuívanse Cuívanse, cuívanse Cuívanse todos, cuívanse Ahora quiero que le manden la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba, arriba, arriba Vamos a bailar y gozar Porque aquí están los sentidos De los auténticos sensuales del escenario Que quizás me hace bailar Que quizás me hace gozar Que quizás me hace bailar Vamos a cantar, vamos a gozar Todo Sudamericano Ojos de fuego, poquita de caramelo Cuando caminas Cuando caminas siento yo desvarecer Vamos a cantar, vamos a cantar Ay, 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 amor Amor como tú no hay Te daría por tu amor Y tenerte junto a mí Por tu corazoncito Cuando caminas todas suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes Esconde ya, hasta allá Amor No resistes tu ansiedad Arriba la mano Deja que te pueda amar Serás mío, siempre mío Arriba la un ratito ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey! Eso es tu sonido Mi corazón Tu boquita de caramelo Muy chiquita Me piensan en lo que te digas, mi amor Pero mujer Tú sabes cuánto te quiero, chiquita ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¡Arriba! ¡Y en esa voz! ¡Ojos de fuego Poquita de caramelo Cuando caminas Siento yo desfraí Ay, ay, ay Amor Amor como tú no es Te daría por tu amor Y tenerte junto a ti Cuando caminas todas suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes con ti Hasta allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mío, siempre mía Una vueltita, noche quizás Otra vueltita, noche quizás Una vueltita, noche quizás Y no tenemos comparación alguna Ya tú sabes Baila, baila, baila Goza, goza, goza Hasta allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mío, siempre mía Hasta allá, amor No resistas tu ansiedad Será que te puedo amar Serás mío, siempre mía Sa, sa, sa Sa, sa, bañadito Sa, sa, sa Sa, sa, bañadito Sa, sa, sa Y el gozadito Con el taquito, con el taquito Baila, chiquito, baila, baila Goza, chiquito, lo saco Baila, chiquito, baila, baila Porque seguimos sin restitos Los auténticos Sensuales en escenario Y vamos Doble A récord Antes tomar ganas Y siempre Tu los mejores éxitos De quitar Traducciones de internacional Con los demonistas ¡Eh! Levanta los bracitos arriba Levanta la cervecita Saludos con todos y cada uno No tienes que ser grande Para empezar Pero tienes que empezar Para ser grande Con sus ritmos abrazos Tu cariño se me va Como el agua entre mis manos Tu cariño se me va Como nubes en el cielo Yo no entiendo Qué es lo que sucede Si ayer me amabas locamente Yo no entiendo Qué es lo que sucede Si ayer me jureste Amor eterno Si es el ritmo sabroso Con el ritmo sabroso Si es el ritmo sabroso Sabroso Con sabor Para producciones internacional Sí Porque te vas Mejor ve Y quédate a mi lado Baila, baila Con mi gol Toza, goza Con mi gol Baila, baila Con mi gol Y con ese sentimiento Moris, maquera Oye, Moris Tu cariño se me va Como el agua entre mis manos Tu cariño se me va Como nubes en el cielo Yo no entiendo Qué es lo que sucede Si ayer me amabas locamente Yo no entiendo Qué es lo que sucede Si ayer me juraste Amor eterno Yo solo te querí Yo solo te he amado Ahora me has humillado Alejate ya de mí Yo solo te he querido Yo solo te he amado Ahora me has humillado Alejate ya de mí Y ahora, y ahora Esa guita, guita El Percipa, Ana García Sabor Y para ti, amita guita Rosa, pobra, pasa Y ahora, y ahora Y en todo Bolivia Mar Internacional ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡En la fin! ¡Muévete, muévete, muévete! Con este gusto diferente El de abril Tu dulce ilusión Porque somos Los dueños de tu corazón Lo cantamos con fuerza Como yo sé, como yo sé Cual adiós Donde ni siquiera un perfecto No lo digas Y respeto Menos amor Por favor Y yo solo soy la cuerda Donde se echas Tus sueños mojados Al calor del pecado Mi amor Por eso Fue al dolor Donde la pena Viene por morada Tu corazón Mi corazón Llora Llora Tienes tantas lágrimas Lloradas Que darme sin ti Es haber perdido nada Por favor Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que te vas Estás llorando Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y ya al despertar Solamente serás Una gota de mi amor Si un día pensaste Que iba a morir por ti Hoy te digo Ya no vives sin ti Yo por fin No voy a llorar Yo por fin No voy a sufrir No, no, no No, no, no Ya fuiste Y ya me perdiste ¿Cuál adiós? Amor Donde ni siquiera hubo pecho Ni respeto Menos amor Y yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Amor Por eso ¿Cuál adiós? Hace mucho tiempo Que te fuiste Mi corazón Te despidió Y después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Si piensas que me vas a estar llorando Para mi corazón Solo es un descalabro Este corazón Si la defensa Pasará Y ya al despertar solamente serás una nuca de llor Perdóname Tanto tallo que te hice No No, no puedo perdonarte Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives sin ti Y mientras que me vas a estar llorando Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y ya al despertar solamente serás una nuca de llor ¡Ey! ¡Dú! ¡Zapateadito! ¡Y un despedido! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Oh! ¡Zapateadito! 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 Y pásame esa cervecita Uber Víctor Y mueve la cadera, la cintura, la cadera Mueve la cadera, la cintura, la cadera Mueve la cadera, la cintura, la cadera Cholín Producciones Y zapatillas ¡Ay, Irlanda! ¡Siempre allá adelante! ¡Ay, sí! ¡Ay, Lalo! Seguimos compartiendo con las canciones Siempre, originalmente Y quizás las canciones internacionales ¡Señora Yoniquis Pesarmiento! ¡Seguimos avanzando! ¡Imparablemente! ¡Sí! Y ahora, estas lindas canciones Para aquellas personas que no quieren casarse Para aquellos varones Celosos Por favor Borrachos ¿Cómo que borrachos? Así como tú ¡Oye! ¡Levanta su cervecita arriba, arriba! Y ahora dice Anoche estuve sacándola, fue Todas las cositas que me vas haciendo ¡Es lucha, lucha! Anoche estuve sacándola, fue Todas las cositas que me vas haciendo ¡Amanda, lucha! Siempre discutimos ¡No, la vida! Siempre peleamos ¡Pero por qué! Y tú siempre dices Que no te mereces ¡Eso, eso! Siempre discutimos Siempre peleamos ¡Oye! Y tú siempre dices Que no te mereces Que no te mereces Que no te mereces No quiero casarme No quiero marir No, no, no No quiero casarme No quiero marir Y cantando, cantando Eres muy celoso Celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero casarme No quiero marir No, no, no No quiero casarme No quiero marir ¡Eso! Eres muy borracho ¡Eres muy celoso! Y tú siempre dices Que no te mereces ¡Ay, ay, ay! ¡No! No quiero casarme ¡No, díganme! No quiero marir ¡Pero por qué! Porque tú siempre dices Que no te mereces ¡Arriba de los brazos! ¡Arriba, arriba! ¡El público más alegre! ¡Y ahora dice! ¡Arriba las manos! ¡No, ya, quizá! ¡Arriba los brazos! ¡No, ya, quizá! ¡Arriba las manos! ¡No, ya, quizá! 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 ¡Anóta, anóta! ¡No, ya, quizá! Eres muy celoso ¡Eres muy celoso! ¡Eres mentira! ¡Eres muy borracho! ¡Eso es falso! Y tú siempre dices Que no te mereces Que no te mereces ¡No, ya, quizá! ¡No, ya, quizá! ¡No, ya, quizá! ¡No, ya, quizá! No quiero casarme No quiero amar ¡Ahora! Eres muy borracho Eres muy celoso ¡Eso es falso! Y tú siempre dices Que no te mereces Así se baila Así se goza Así se baila Así se goza ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! ¡Eso es falso! Esa parte asistía Valerio Alegre Chabela Pasta Cinturas, cinturas Cadera, cadera No quiero casarme No quiero amar No quiero casarme No quiero amar ¡Vamos cantando! Eres muy celoso Eres muy borracho ¡Todo por amor! Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero casarme ¿Pero por qué? No quiero amar No quiero casarme No quiero amar ¡Y cantando chica! Eres muy borracho Eres muy celoso ¡No, no, no! Y tú siempre dices Que no te mereces Ese es tu sentimiento Melinda Torres Así se baila Así se goza ¡Eso! ¿Y cómo no bailan las chicas? Así, 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 así Esta vueltita, 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 vueltita Una vueltita Con Chiqui y Sal Y otra vueltita Con los que suel Una vueltita Con yo la linda y vos Originalmente Creadores de Zamanca Que viene el resto En todo el Perú Y Sudamérica Muchos Se alegraban de su ausencia Pero la gran mayoría Se sentían tristes Lloraban Y aquí está Otra vez Contigo Perú Cristian Castro El Romántico del Sur Es el de Quinto Maestrito Vidal Guamaní Me estoy de rodillas Mirando a esta puerta Con la esperanza De que un día vuelvas ¿Qué es lo que ha pasado? Para que te alejes Nuestro amor fue puro Puro y sincero Puro y verdadero Yo no sé qué ha pasado Yo no sé qué ha pasado ¡Nadie Guamaní! ¡En el Requinto! Y aquí está El joven cantautora Polimeño ¡Jistian Castro! Él es El Romántico del Sur ¡Linda Palomita! ¿Por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando Caroma Subiendo por tu traición Sigue cantando El Romántico del Sur ¡Cristian Castro! ¡Anda bailito! Y su propio barco musical Los cariñosos del Requinto ¡Oye, Nadi Guamaní! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo la costa La tierra ¡La selva! Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.